Los altos precios de la canasta familiar parecen no tener techo y por eso se realizó en la Gobernación de Córdoba un Consejo Departamental de Protección al Consumidor, liderado entre otros por la Liga de Consumidores. En las conclusiones que con nosotros conllevamos y que fue dentro de los planes que teníamos es que convocar una reunión con todos los alcaldes del Departamento de Córdoba con el fin de que estos se apropien de claras herramientas y mecanismos como es la Ley 1480, Nuevo Estatuto del Consumidor, que es la herramienta más importante que tenemos colobiano para su defensa y protección. Además, se comprometió por parte de este Consejo y especialmente la representación de la Gobernación para hacer la convocatoria a más tardar el 15 de noviembre. Durante la reunión, Joaquín Soto, presidente de la Asociación de Consumidores de Córdoba, dijo que es primordial encontrar una solución al alza desmesurada de alimentos como de la carne, producto que ha subido en los últimos meses más del 30%. Buscamos que esos productos, especialmente un producto como el de la carne, sea ofrecido y vendido en una calidad, digamos, plena de higiene y a precio justo, porque vemos que, si bien es cierto, el precio de ganado en pie bajó, pero al consumidor final no se ha reflejado esto. Demás comerciantes presentes indicaron que otro problema está relacionado con los altos insumos, lo que termina encareciendo productos como los hechos con cueros. Se ha venido presentando un alza desmedida en los precios de los insumos para la fabricación de los productos, que es el calzado y la marroquinería. No hay un ente en Chinú que regule esta alza de los precios y día a día se vienen incrementando, lo que está conllevando a que algunas fábricas y pequeños productores hayan tenido que cerrar sus fábricas porque el día se pacta un precio con el comprador y cuando vamos a comprar nuestros insumos resulta que los productos han elevado, lo que nos está llevando a pérdidas total. Esta reunión se da en momentos en los que la inflación del país está cerca de los 11 puntos. Gracias por ver el video.